La, 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 la. Para correr hacia el mar vistiéndonos de sol, para tener y prestar niñez del corazón. Para jugar a inventar el mundo en una flor, somos dos, somos dos, eternidad de sol, eternidad para cantar, para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán, somos dos, somos dos, enamorándonos, enamorándonos, viviendo sin después ni adiós. Me olvido para pedirle al dolor que ya no vuelva más, somos dos, somos dos, ilusionándonos. Por una pequeña es un color, quizás perdido. La, 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 la. Amén.